...o qué autoridades eligen los chilenos en estos comicios. El 17 de noviembre los chilenos eligen al presidente o presidenta de esa nación. La mitad de las regiones, más el área metropolitana, votan a los senadores. Además, elige a los diputados en ese país. Por primera vez se realiza el sufragio popular para consejeros regionales... ...quienes tendrán facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. ...y justamente para las elecciones de Chile, Telesur ha generado...